Uh, 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 uh Corre, 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 salta, 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 salta Juega, juega que es navidad Siempre, 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 siempre Y a tu lado, y a tu lado Tu familia cerca estará Corre, 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 salta, 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 juega, juega que es Navidad Siempre, 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 siempre allá a tu lado, allá a tu lado, tu familia cerca estará Hola, somos la agrupación didáctica Taken B Ensamble y yo, el hada de las canciones, junto a mis duendes de la música Estamos a punto de descubrir por qué los humanos en el mes de diciembre se portan diferente Nos invitamos a todos a que nos acompañen a este mundo mágico a descubrir las cosas mágicas de la Navidad Durante el mes de diciembre en el cierre del programa Cultura en Común Estén todos muy pendientes de las fechas, los esperamos Recuerden que cada adulto debe venir con un niño responsable Nos vemos pronto, chao Gracias